No he venido por aquí antes, ¿no? No he venido por allí Bueno, por aquí se puede dar la vuelta ¿Veis ahí lo que pone? Es de Marsella, no sé qué... Es una que hemos venido por esa O sea que donde nos hemos pasado y hemos dado la vuelta Por ahí... ¡Ay! Pero tenéis hasta la polla ¡Suscríbete al canal!